hola qué tal amigos cómo están bienvenidos y bienvenidos a este super mundo fascinante de la televisión satelital una vez más estamos con un vídeo aquí para poder capturar el satélite tupac atari 87 pues bien como ustedes pueden ver aquí está mi antenita ya siempre que ustedes van a capturar el satélite mira ojo qué pasó no falta un ser más ya ya muy bien normalmente cuando uno va a capturar el satélite amazonas para la gente que está en perú para gente que está en sudamérica que esté de la línea ecuatorial para abajo ya de la línea ecuatorial para arriba varía las cosas pero de la línea ecuatorial para abajo o sea vamos a hablar de aquí de lo que es perú bolivia argentina chile todos estos países casi no varía mucho no varían mucho la inclinación ni para apuntar por ahí no haría mucho no se puede variar ahí puede variar pero nunca se va a dar la vuelta para atrás nunca ya eso toman en cuenta es muy importante ya el satélite amazonas normalmente está en 45 es positivo en este caso el el movimiento o la el giro del lnb ya 45 positivo ya siempre se lo van a buscar ustedes en disponer ya no te va a decir positivo más nada solamente va a decirte este 45 punto nada más ya y cuando es menos ahí si sale la raíz a menos que dice en grados ya te dice 35 45 grados menos entonces es para el otro extremo esto lo explicando para que ustedes tengan en cuenta el giro del lnb que es muy importante para este satélite si no haces ese giro no vas a capturar así te llores no vas a poder capturar ahí es el giro del lnb del amazonas ya mira prácticamente vamos a ver que yo siempre tomo en cuenta que es el horario del reloj aquí en las 12 la 1 las 2 las 3 las 4 las 5 las 6 entonces más o menos es entre las 5 así de 5 a 4 a 5 más o menos de ahí es más o menos en el horario del reloj que podemos girar nuestra o nuestro lnb en el caso del amazonas porque porque dice 45 puntos en más positivo pero ahora en este caso de satélite lo que es el tupac atari que es un poco difícil capturar con algunos tp aquí en perú no sé si en otro país aquí en perú es un poquito difícil muy bien es menos dice menos 42 entonces qué quiere decir que esto varía ahí ahí ya ahí pero ojo pestaña y ceja como dijo mi tía bloca no se equivoca y con él normalmente debe ser ahí ahí pero es como si fuera menos 25 aquí dice que el amazon es es acá verdad este debía decir a este lado también pero es acá es increíble verdad eso hay que tomar en cuenta todos estos pequeños datos que lo estudiando yo estoy aquí en el centro del perú o acá yo y vamos a capturar el satélite lo que es el tupac atari entonces más o menos ahí me de el amazonas es ahí porque es positivo y este es negativo que debía ser ahí pero lamentablemente no funciona no sé por qué es ahí casi como si fuera 30 y no 25 menos 25 menos más o menos ahí ahí ve no exactamente allá ahí ahí ya muy bien mi armador por ahí no sé dónde se metió ya muy bien ahora lo que vamos a hacer es usar el tp usar el tp acá tengo bien apuntado ya para la gente que más o menos que no sabe mucho de lo que es el satélite primero vamos a a ver en nuestro deco ya y podemos llenar de su telas de chequeando mis vídeos ya ahí van a ver cómo podemos llenar las frecuencias los tp esto en cualquier decodificador por ejemplo en una de la que se declaró que ya se conocen mi deco que lo uso como un sat finder que buenazo o en el deco plomo también de claro hotel mis antiguos que también les puede valer para buscar señal de este satélite a nuevo topo catari no del plomo si no sirve porque el plomo es sd no es hd perdón en el negrito sí pero que sea hd porque los canales que vamos a buscar que es hd todos los tp son en hd no hay en sd así es que mentira en sd no muy bien mira yo los tp es que existe en el portal está el 11 mil 600 a 11 mil 630 mil y después está el 11 mil 560 30 mil vertical los dos son verticales pero yo con los tp es que está ahí está con la antena y darle duro para no capturado pero muy difícil si la captura se me escapaba me fijé en la nb me fijé en la antena grande todo igual y me dado cuenta me dado cuenta y eso a veces vale porque las prácticas es más que la teoría el tp que si se puede capturar ya bastante fuerte y es fácil apunten lápiz y papel apunte la placa apunta placa es el 11 866 escucha el 11 866 vertical 7500 escucha 11 866 vertical 7500 7500 es el tp que que tú puedes capturar así de rápido y fácil te va a ayudarte bastante aquí más que todo en perú ya y en otros países supongo que sí porque es muy diferente y bolivia bolivia más fácil creo pero aquí lo que es sudamérica ya ampliando es un poquito complicado este tema fuerte una vez que capturas este tp ya tú puedes graduar hay movimientos para el tp que el solón el 11 560 y también el 11 600 que también es un poco más fácil también casi casi también lo puedes utilizar pero te sugiero yo el 11 866 vertical 7500 y luego ya le puedes llenar el tp el 11 520 y así poder abrir los canales que están en este satélite que es el tupac atari es un poquito difícil hacerse capturar esto pero con ese tp al toque ya ya yo ya hice la prueba ya busqué y eso me parece más fácil lo he sacado acá lucro ya lucro acá porque no sólo aquí yo hago el trabajo si no voy a otros sitios también de otros amigos que me que me buscan y ya pues les ayudo no y a veces ya me dan una propina me ganó algo si o no no y eso para todas las personas que quizás también están en este mundo y que yo vivo aquí en huacayo si es cerca pasa la voz nomás ya buscan ahí ahí van a encontrar mis números telefónicos hay uno de los comentarios ahí y ya pues usted yo les puedo ayudar podemos coordinar y podemos hacer muchas cosas interesantes en este super mundo fascinante de la televisión satelital muy bien ya hay menos ojo ya entonces está para este lado ya casi ahí no tanto ahí muy bien no estoy solo vamos a buscar ahí está ahora que vamos a hacer ahora ya les da el tp y vamos a el sonido escuchan ahí voy a acercar un poco más allá es el sonido de mi deco si ustedes han visto mis vídeos pues ahí están qué tipo de eco ahí está qué tipo de que utilizo no me va a perdonar que no me explayo mucho porque te saben que youtube ya pues me va a poner mi padre no dices que mejor es hacer las cosas como no me explayo pero ustedes me entienden pues te saben de estas cositas las que no saben ahí busca en los comentarios menos vamos a olvidar visité ahí mi número telefónico me llaman podemos hacer muchas cosas maravillosas como yo muy bien muy bien ya ahí está la que vamos a hacer es girar ahora en disponte te va a decirte para dónde tú vas a girar tu antena ya les he dicho ya disponte para dónde va a girar tu antena y el giro del nb lo que es positivo negativa ya eso hay que tener mucho cuidado donde busca bajar la información está ahí ya hice un vídeo también lo que en short hablando de dónde puedes encontrar todo eso y youtube también me dijo no así no es así no es si por ya no he subido vídeos en short pero voy a tratar de subir ya con más calma muy bien normalmente aquí en perú la antena y del amazonas se mira para allá para donde sale el sol pero esto no es así el giro el apuntamiento quiero decir de la antena ahora es para el lado oeste casi muy parecido al directv y esa es la que vamos a hacer ya dirán ustedes oye que rápido capturó si o no es que ya lo tengo acá por mano y esa es la que hacen el truco todos los demás que buscan satélite porque el vídeo a veces se nos hace largo no lo captura un rapito y uno dice oye y ese para estar capturado un rapito pero que yo cuando estoy viví mi casa no puedo es que ellos ya lo tienen así como yo ya lo hice porque para para ganar tiempo muy bien mira acá ven ahí está dejo de sonar por qué porque ya encontré el sonido ya vamos a mover un poco para acá además va a sonar de micrófono a ver ahí se me pasó ahí está es que está con la red de acá ya apuntando más o menos como el lo que es esa dirección para lo que es el directv mira mira vamos a hacer de aquí aquí más acá ya cuenta no no coincide con lo que dice en el comercial en el portal o digo en disponder que está hablando es un poquito bien ahí está y ahí vamos ya una vez que encontramos esto ya para el tupacatari ya podemos ya graduar los otros tp es porque los tp no te van a agarrar también así de fácil es un poquito complicado lo que es el en este caso el tupacatari estamos haciendo con una antena pequeña de 60 centímetros y si agarras una 90 como esta que saca un poco más fácil un poco más rápido sí pero estas antenas un poco difícil no de encontrar ahora en esta época que ya aparte no hay instalaciones de de televisión por cable o satelital quiero decir ya no siendo todo es de poste no te dan internet te dan el cable te dan llamas de más telefónicas qué pasó no se ha bajado esto se ha bajado más muy abajo ya de más acasito es ahí no hay mi desarmador para comprar mi desarmador mira para que ustedes más o menos se den cuenta mira mira casi casi un poquito necesitan más tiran ahí el tp es el 11 866 7500 es el más fuerte listo qué te parece si nos vamos ahora el eco y vamos a ver este si alguno canales pero con estuvo cuidado porque ustedes saben que hay un montón de canales y bueno ya vamos entonces ahora para nuestro de codificado vamos bueno 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 ahí está como usted puede chequear vamos a cerrar la puerta para que nos no se foqueta muy bien ya acá también mi taller como usted pueden saber yo solo no me dedico a esto lo que es no me dedico a lo que es este la máquina de calzados a eso me dedico y esto es mi hobby y siempre lo voy a voy a hacer porque mientras yo pueda no y ayudar a la gente que está quizás en los lugares más lejanos que son los zonas rurales siempre he ido a instalar no y ya me gano mi propina por lo menos yo me dedico a esto mira como ustedes pueden ver ahí está mi maquinita ya y yo me dedico a esto ya pero por eso digo mi taller ya lo que me ha dicho tu taller pero yo no veo nada de lo que son este televisores o de cosas ahí arreglando no sino mi taller de lo que es de zapatería para la gente que me conoce más que todo estoy acá ya muy bien ahora que vamos a hacer entonces pueden ver ahí en la potencia de las señales 86 y la calidad de 63 está buena y así que vamos a tratar de evitar rapidito no para allá ahí está hay que de cosas que no saben ustedes si es que no saben aquí por ejemplo te habla de configuración vamos a ver vamos a buscar muy ya y a esto también usted lo consigue en mis vídeos ya aquí están todos los tps ya acá dice agregar tú pones el verde citó aquí el verde aquí está el verde aquí está el verde y ahí pones así y se pone agregar ahí ve bajas aquí y después editar no te da cuenta vamos a salir ahora ya 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 tenemos esto y nos vamos a ir ahora lo que es aquí en aquí es la que te va a buscarte la prácticamente en los canales a cada uno me dice solamente fta tú puedes poner ahí sí o no acá dice mira está viendo ahí pues poner sí o no no muy bien y como rojito que dice acá no hay buquea pero yo tengo ya los canales vamos a ver vamos a tratar de abrir ya de 11 520 donde está ahí está mira suelta mira mira suelta suelta agarra y suelta agarra y suelta nos falta calibrar pero ustedes en su casa con mucha paciencia lo van a calibrar pero ojo pestaña y ceja este es el que tiene señal este mira ahí dice 11 8 6 6 7 mil 500 a este vertical ese es el que tiene mayor señal ni se va ni se suelta pues ya una vez encontrado nosotros no vamos a hacer ninguna búsqueda lo que vamos a hacer es ver los canales que están ahí a ver si nos interesa muy bien a ver a ver ay 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 viste 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 entonces aquí nos falta calibrar la antena vamos para este lado ahí está y así y ustedes pueden captar el universitaria y así y así ya hay varios yo no me puede explayar mucho ustedes saben muy bien por qué ustedes saben muy bien por qué no no me puede explayar mucho ustedes saben por qué vamos a bajar esto para no tener problemas ya hermanito ustedes buscanlo ahí en su decodificación con mucha paciencia tienes importado mejor es este creo que es más fácil ya y así ustedes pueden disfrutar de este hermosísimo satélite a ahí está amigos le hagan la prueba con este satélite es para mí que en el radio y buena buena raditos lo saben que si están saliendo ahí no 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 lo está en mute está muteado para no tener problematio 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 lo que es aquí en este satélite mira demora 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 pero igual lo coge lo coge me está demorando pero lo igual va a coger coge coge por favor coge coge lo va a coger 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 es por la señal que está suelta y deja pero en lo que es en stp del 11 886 ahí sí está todo ok ya muy bien por favor hace un momento lo había cogido aquí hay mario vamos a buscar a ver vamos a buscar aquí está a tv a tv bueno normalmente aquí en pero esa tv con la clave chica o w la llaman no es radio cuando el radio va a salir ahí el símbolo de una nota musical ya lo van a reconocer que es radio no ese por ejemplo es radio mira ustedes ven hay un símbolo de música en el radio y así por ejemplo esto esto debe ser este señal de televisión muy bien amigos espero que les haya servido mi pequeño aporte aquí y ustedes ya pues intentan buscarlo es un poquito difícil este satélite del tupac atari pero con stp no hay pierde a ese sí está por lo seguro yo he intentado con otros tp es que es un poquito complicado pues amigos soy juan luisi me pido hasta otra oportunidad ver cualquier pregunta cualquier comentario ahí estamos para responder para solucionar problemas como digo yo siempre si no soy yo alguien por ahí un interesado nos va a apoyar y así podemos resolver problemas cuídense mucho bye 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 chao